Siempre camino fix sin burla Mejor prende el track, el auriculat Tengo lápiz en la mano, mierda pa' contar de lo que se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te junto a lo que ya viví, un delito pa' mi gente y pa' los haters no faltan Pinque panque panque pin, que mal que está tu marketing No le vemos guachín, bain bain, sili bain bain Y salto un moco, me keiter, como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen nada Todo sigue dando vueltas por la ciudad Pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo igual Siempre camino flex sin burla street Que toda la mitad que ten en mí Y esa girl me tiene que ir si con su sleep Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flex sin flex sin what do you take me see Te hablé en el party, demos el aporte a texi Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir No, acostado bien, la mano no es miro No, pa' contar lo primero hay que vivir Lo ya tenía foco adentro, solo faltaba descubrirlo Voy chill, no entro en los vips Nunca había ese falso, me lo dijo el beat Oh shit, voy hit, la script y ya nadie me controla Y sabrán que es el chip Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo ching porque Siempre camino flex sin por la street Aunque toda la mitad de tren en mi Y esa girl me tiene que ir si con su sleep Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flex sin flex sin what do you take me see Te hablé en el party, te mostré la puerta de exit No, no, we need No me puedo dormir No, 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 no ¡Gracias!